Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Jorge Anda, alias Inge George Soy ingeniero electrónico, encargador electrónica de tu scooter en Scooter Service Lima En esta oportunidad les voy a enseñar cómo mejorar o reforzar esto Las controladoras de los scooters Xiaomi M365 y M365 Pro Generalmente modificamos el software, o sea, hackeamos el scooter para sacar un poco más de potencia Más rendimiento, más velocidad final Y nos olvidamos que esto conlleva consecuencias y esfuerzos para los que no está diseñado esto Les voy a enseñar cómo reconocer si su controladora aguanta un hackeo fuerte Y cómo mejorar la disipación de calor y mejorar las pistas que conducen la corriente desde la controladora a tu motor Ahí te la dejo Bueno, comencemos Obviamente lo primero que vamos a hacer es quitar la tapa Vamos a usar un destornillador tipo Thor Vamos a quitar la tapa Y en este momento lo primero que vamos a hacer Es retirar el cable de alimentación de corriente Este cable proviene de la batería Lo retiramos Para esto el condensador mantiene una carga Vamos a descargar el condensador de la siguiente manera Vamos a intentar encender el scooter Va a encender y al poco segundo se va a apagar Ya hemos descargado la mayoría del condensador Ahora procederemos a desconectar los cables que vienen a la controladora Apretamos aquí Y retiramos los conectores Este es el de la pantalla Este es el de los sensores del motor Este es el de la BMS Que proviene de la batería Y desconectamos estos Estos tres Pertenecen a la alimentación del motor Es importante chequear y revisar Que no tengan coloración negra o marrón Porque podría indicar que están flojos Y que están haciendo falso contacto con la controladora Vamos a retirar este cable Que es el cable de carga hacia la BMS Y este otro Que es el de la comunicación de la BMS con la controladora Luego procederemos con una llave Allen A retirar estos tres tornillos Uno Dos Y tres Todo esto debe hacerse de manera muy paciente y delicada Todo lo que refiere a electrónica Debes tener paciencia y mucho tiempo Para todos los procedimientos que haremos a continuación Vamos a necesitar Pasta térmica De muy buena calidad No conductora de electricidad Es importante Hay unos que contienen metales No podemos usarlas Es peligroso si no saben manejarlas bien Necesitaremos cautín de unos 60 vatios 80 vatios Y un multitester Bueno Una vez sacamos la controladora Lo que debemos hacer es limpiar La pasta térmica La limpiamos Generalmente O a veces Vemos un poco de agua Tenemos que limpiarla de aquí Y la del scooter también Si van a colocar una pasta térmica O piensan colocar una pasta térmica barata No lo hagan Dejen la original La original Es una calidad media ¿Ok? Entonces O compra una calidad media O compra una calidad alta Yo recomiendo obviamente una calidad alta Para abrir Esta controladora Debemos comenzar desde esta esquina Aquí está el Esta travita central Aquí hay dos Comenzamos desde esta esquina Hacemos un poquito de palanca Entonces hacemos un poquito de palanca En la central Entonces con el fin de no partir el plástico Es muy importante ¿Por qué? Porque el plástico Es quien nos hace presión Hacia los transistores Y nos ayuda a disipar la temperatura Y ya después vamos con las otras patitas Por último Quedan Las de este lado ¿Ok? Y así simplemente Abrimos acá Y vamos con estas de última A ver Listo Un destornillador pala Chico Sacamos La cubierta Sacamos la goma ¿Ok? Y vamos a retirar la placa La placa Tendrá Por debajo Un aislante Ojo Aquí Esta cinta amarilla También es un aislante No debemos retirarla No debemos romperla ¿Ok? Entonces Ahí reposan Los transistores Estos metales Que venden los transistores Disipan el calor Pero al mismo tiempo Son Parte De las patas De los transistores Si Se comparten Y hay corriente en ellos Cuando están funcionando Entonces Procedemos a retirar El aislante Y de una vez Hecho esto Tenemos acceso Como ven Está en perfecto estado Esto porque ya le di mantenimiento una vez Y procedemos A ver Los transistores Los transistores Van a tener una numeración En el caso de mi controladora Son los NCP 85 T14 Tengo la suerte De que Estos transistores Manejan bastante potencia Bastante voltaje Incluso después Lo que voy a hacer Es llevar el scooter A 50 voltios Lo veremos más adelante Y me permiten hacerlo Hay scooter Que vienen con Controladoras Con transistores De menor potencia Y esos son Los que Los 14808 Y los 15810 Si tu controladora Tiene estos transistores No es muy recomendable Que hagas un hackeo fuerte Algo muy leve Estará más que bien En este caso Si podemos hacer un hackeo Un poco más agresivo Y Procedemos entonces A reforzar estas pistas Estas pistas Llevan la corriente Miren Desde el conector De la batería Ok Directo Hacia los transistores Y los transistores Las distribuyen Hacia el motor Entonces La parte Que maneja Más potencia Obviamente Son los mismos Transistores Y como vamos a Y como vamos a Exigirle mucho Tenemos que hacer Es rellenar Rellenar con más Estaño Estas pistas Ojo El cautín No puede estar muy caliente No pueden dejarlo Mucho tiempo pegado Porque tienen el peligro De despegar De despegar la pista De la placa Háganlo solo Si tienen experiencia Con electrónica Simplemente Vamos a raspar Suavemente La placa Porque tiene Encima Ok Tiene encima Una pintura Transparente Y procederemos A rellenar Con más Estaño Como verán Ya he raspado Esta pista Y ahora viene Algo muy delicado Si se dan cuenta Vamos a enfocar De aquí A acá Verán una pista Ok Esta pista Está oculta No la van a ver A simple vista La ven Como se conecta De nuestra pista Principal A la pata Del medio Del transistor Ok Aquí Hay que raspar Con mucho cuidado Ok Hay que raspar Esta pista ¿Por qué? Vamos a ver Esto es quien entrega La mayor cantidad De corriente Al transistor Esta pista Es muy pequeña Vamos a raspar Delicadamente Ok Y vamos a comenzar A encontrar Una tirita de cobre Que es la pista Como tal Ok Les va a quedar Algo como esto Ok Debemos Que aquí están ya Descubiertas Las pistas He raspado Toda esta línea Toda esta línea Descubiertas Estas pistas Y esto Esta conexión Que ven Vean De la patilla central De la izquierda Con la patilla Izquierda Del otro O sea Lo que vendría siendo Esta Con esto Que son estas dos puntas Estas dos puntas Son las clavijas O las conexiones Al motor Se dan cuenta Volteamos Estas dos puntas Vienen a dar Por este lado Con esto Por eso es importante Reforzar ahí también Por ahí sale Y entra toda la corriente De la aceleración Y del freno regenerativo A ver Ahora que veo Con detenimiento Me falta Raspar Un poquito más Con delicadeza Toda esa Resina amarilla Que trae Y vamos a proceder A rellenar Con cuidado Todas esas pistas Para reforzarlas Entonces ya Lo tenemos listo Como verán Hay refuerzo De todas las partes Y de las pistas Todas son Mucho más gruesas Y por lo tanto Sopartarán Más cantidad De corriente Tenemos que corroborar La parte de diodos Con la parte de diodos De nuestro Multímetro Ok Sonará Cuando esté en corto Que no dejamos Nada en cortocircuito Podemos hacer contacto En las patas De la fase De las diferentes fases De nuestro motor Y veremos Que no debe haber Ningún Pitido Ok Así mismo Así mismo Los transistores Podemos corroborar Que si ponemos Una de las puntas Acá Y la otra punta En el medio Si va a haber Conductividad Pero al colocarla En la derecha De darnos un valor De unos 400 440 Y el de la izquierda Nos debe dar un valor Muy alto O sin valor Una vez terminada La corroboración Colocamos El aislante Y vamos a colocar Un poquito Un poquito De pasta térmica En cada transistor Solo un poquito Para mejorar La disipación Del calor Que esta pasta térmica No conduce La electricidad Por lo que No vamos a tener Mayores problemas Con ella Pero Es Mejor Que no Lo embarren No es necesario Ok Y listo Tenemos nuestros Transistores Contactando Y vamos a volver A armar todo Una vez Armar nuestra Controladora Simplemente Colocamos Un poco De pasta Alrededor O debajo Mejor dicho De la controladora Y volvemos A A A instalar La controladora En el scooter Ok Bueno Volvemos a instalar De último Conectamos La corriente Cuando conecten Acá Como el condensador Está descargado Les va a dar Un chispazo Es totalmente Normal Condensador Descargado Es un cortocircuito Por unos microsegundos Y simplemente Encendemos Metemos El programa Que queremos Meter Y listo Y listo Y listo ¿Cuál?